¿Cuál es su historia? Es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque usted forma parte de una historia que se extiende hacia el pasado y conecta cientos de vidas y acontecimientos fascinantes que se juntan en la persona que ve al espejo cada mañana. Es una historia que vale la pena explorar. Le enseñará quién es usted, a dónde pertenece y quién puede llegar a ser. FamilySearch ha dedicado más de 100 años para establecer la red gratuita más grande del mundo de personas, instalaciones y recursos en línea para ayudarle a encontrar su historia familiar. ¿Cómo funciona FamilySearch? Todo empieza con la búsqueda del tesoro más grande del mundo. Trabajamos sin parar con gobiernos, archivos eclesiásticos y organizaciones en más de 100 países para desenterrar registros de historia familiar que recopilamos y conservamos. Lo hemos hecho durante mucho tiempo, desde 1894 para ser exactos. Hemos encontrado impresionantes tesoros a lo largo del camino. FamilySearch posee una biblioteca de más de 3,300 millones de registros. Con más de 12,000 millones de nombres, es la colección de historia familiar más grande del mundo. Todo ese tesoro que hemos descubierto no se puede guardar en un archivo gigante. Como cualquier otro tesoro, lo conservamos bien. Con registros de historia familiar significa crear una imagen de calidad de cada registro. Antes se hacía en microfilmes. Un total de 2,400,000 rollos. Hoy se hace con la tecnología digital más moderna. FamilySearch se asegura de conservar los registros seguros y protegidos. Se almacenan en una montaña de Utah en bóvedas con climatización conocidas como las bóvedas de granito. El hecho de que estén en una bóveda no significa que usted no pueda tener acceso a ellos. Recuerde que se trata de encontrar su historia. FamilySearch abre las imágenes de los registros a más de 150,000 indexadores voluntarios que documentan los datos para que personas que buscan su historia familiar la encuentren y tengan acceso a ella. Hasta hoy han puesto a disposición más de 1,000 millones de nombres en una amplia base de datos. ¿Por qué es importante? Porque personas como usted pueden ingresar a FamilySearch.org en línea y buscan en la inmensa biblioteca para encontrar a sus parientes, donde más de 150 millones de personas lo han hecho desde que comenzó en 1999. Solo es el principio de lo que FamilySearch hará para ayudarle a encontrar su historia. Tenemos más de 4,600 centros de FamilySearch en 70 países del mundo, con voluntarios expertos que le esperan para ayudarle. Y, si un día se encuentra en Salt Lake City, puede visitar la Biblioteca de Historia Familiar. Todos los recursos son gratuitos y están a su disposición casi continuamente. Así que, ¿cuál es su historia? ¿Puede FamilySearch ayudarle a encontrarla? Pues, eso hacemos. Recopilar, conservar y compartir la colección de registros de historia familiar más grande del mundo. Tenemos la certeza de que encontrará tesoros una vez que establezca conexión con sus parientes y con su historia. No se fíe solo de nuestra palabra. Empiece a buscar su tesoro hoy mismo. Por más información, vaya a FamilySearch.org.